Y vuelve a Santa Fe Con el ciclo zapateo Para ti mi cholita Zapatea, zapatea mi amor Manayo ya kong kiyari, imi yabandita Manayo ya kong kiyari, imi yabandita No ka wapuris kay kita, lo mas kaway kosta No ka wapuris kay kita, lo mas kaway kosta Cholita Mueva esa cinturita Mueva esa cinturita Mueva esa cinturita Mueva esa cinturita Chai tiempo chusco timu man, imi yabandita Mueva esa cinturita Así, así, así No casi que solterorín La doyquita por ispar No casi que solterorín La doyquita por ispar Guar mixta bacana chispa Cholero pucha y pi Guar mixta bacana chispa Cholero pucha y pi Guar mixta bacana chispa Y así se patean el porco. Ahora de Castilla, Guadiguari, Coloque y todos los centros dineros de Bolivia. Ahora de Castilla, Guadiguari, Coloque y todos los centros dineros de Bolivia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!